Les decía, y que hemos intentado ver en este fragmento, es que cuando nosotros empezamos a hacer este documental, les quería hacer muy brevemente la historia, nosotros no estábamos haciendo un documental de niños perdidos, nosotros estábamos haciendo un documental de mujeres en las cárceles. Nos parecía un tema poco abordado dentro de la represión franquista, nos parecía poco abordado el tema de la mujer, menos el de las mujeres en las cárceles y todavía menos el de los niños en las cárceles. Y ese era nuestro documental. Y ahí contactamos con el historiador Ricard Viñas, un gran especialista en mujeres en las cárceles, para que nos asesorara. La sorpresa para Viñas, Belis y yo misma, fue que cuando empezamos a investigar, nos encontramos que en los archivos de las cárceles, los niños no eran registrados, ni cuando entraban con las madres ni cuando nacían. Y eso significaba que habría unas posibilidades, una zona de riesgo tremenda. Por tanto, en este momento, nadie sabíamos de la existencia de los niños robados. Fue en el curso de esta investigación, cuando para los dos Ricards, Viñas, Belis y yo misma, nos encontramos con este tema. Claro, cuando nos encontramos con esto, pensamos, a ver, ¿cómo hacemos un documental diciendo, oiga, aquí se robaban niños cuando no tenemos el papel, el decreto, el documento? ¿Cómo lo hacemos esto? Porque se nos van a tirar encima. Y claro, yo creo en un periodismo militante. Yo no me creo lo de la neutralidad ni la imparcialidad. No me lo creo. Pero de ahí, a no tener rigor, también va un tramo. Yo hago documentales sobre víctimas de la represión franquista porque es mi opción, completamente parcial y balanceada. Completamente. Y con un par. Pero, pero, lo que no puedo hacer es inventarme que les robaban a los niños, o que los metían en fosas, o que el convoy de los 927 es el primer convoy en Europa Occidental que va a llevar a población civil a un campo de concentración y son de republicanos, no de judíos, no me puedo inventar esto porque me cae muy bien los republicanos. Tengo que probarlo. ¿Cómo lo probaban? Nuestra gran herramienta para amalgamar esos pocos datos que teníamos, esos decretos que les comentaba, el de Falange, el de la tutela, el de los apellidos, lo de Valleja Unájera, fue precisamente nuestro pegamento, fue el testimonio oral. Y por eso nosotros hicimos, recopilamos testimonios en toda España. En toda España. Y por eso hay relatos como este de dos mujeres que no se conocen de nada, que viven actualmente en dos puntos distintos de España, pero que están narrando los mismos hechos. Y por eso abrimos el abanico a distintas posiciones políticas, que no me pudieron decir nunca que eso es una cosa que sucedió solo en la cárcel de la Topete. Que no me pudieron decir nunca que eso solo pasó a las comunistas, o a las anarquistas. Por eso intentamos abrir ese retrato coral lo máximo posible. Por otra parte, les tengo que decir que los testimonios en ese momento eran muy difíciles. Estamos hablando de hace 10 años, con personas que ya tenían en ese momento 70, 80 años, donde no había el manejo de las redes sociales y de las herramientas cibernéticas que tenemos hoy en día, y donde no podías coger el listín de teléfonos o el internet y decir, a ver, asociación de niños robados del franquismo, esto no era Argentina, donde hay hijos, madres, abuelas, y que además, lamentablemente, están peleados entre sí. Entonces, ir tirando del hilo de esos testimonios nos costó realmente muchísimo. Y los pocos documentos que encontramos también nos costó, porque como ustedes saben, el estado de muchos archivos españoles es lamentable. Muchas veces me dicen, es que seguro que no te dejaban entrar en los archivos. No, no, a mí me dejaban entrar en todas partes. El drama es que yo iba a una cárcel como la de Yeserías, con una sala inmensa, casi como este auditorio, llena de cajas tiradas por los suelos. Donde yo allí no podía, no está sistematizado, no está ordenado. No, no, incluso una persona que vaya a buscar una indemnización para su madre, para su abuela, como presa del franquismo, no va a encontrar la documentación. Por no hablar de documentos que han sido deliberadamente destruidos por gente tan honorable que hoy en día continuó ocupando consejos de administración, cuando no es de Endesa, es del Prestige, y cuando no, es de un grupo mediático como Prisas o Jecable, como es el señor Rodolfo Martín Villa, gobernador civil con el franquismo, ministro de la Transición, y responsable de que se quemaran los archivos de falange en Barcelona. Para, lo que pasa es que es con... Estos datos, estos datos que son objetivos, aquí sí que soy una periodista objetiva y neutral e imparcial, es lo que consideran que es un periodismo follonero, digamos. Por último, les quería decir que, antes de abordar brevemente el tema de los niños dos, para no incumplir mi promesa, es que de algún modo yo muchas veces he tenido con estos documentales la sensación de que me encuentro delante de un puzzle. Yo tengo algunos elementos. Aquí tenía algunos de esos documentos, las burradas de Baña con Ágera, pero no tenía plantilla que seguir. Fuimos armando las piezas y eso poco a poco nos empezó a dar un dibujo que nos dejó absolutamente helados, diciendo, caramba, es que aquí se robaban niños igual que en Argentina. Y me gusta muchísimo el símil del puzzle. Uxeno Álvarez, un señor asturiano que también fue víctima de los malos tratos en un centro de auxilio social por el mero hecho de ser hijo de un republicano, fue un niño que en su estancia en el centro de auxilio social permanentemente estaba castigado. Cuando los compañeros se iban de paseo, a él lo dejaban limpiando los zapatos. Cuando llegaban los reyes, nunca tenía regalo. Hasta que al cabo de, creo, tres años, tres reyes, sí que tuvo regalo. Y fueron tan malvados, por no decir otra palabra, fueron tan malvados y tan malvadas que le dieron un puzzle sin plantilla. Él se emocionó, pero era un puzzle que no tenía plantilla y que él no podía armar. Y a mí ese símil, esa metáfora, me ha quedado para mi trabajo. Nosotros armamos puzzles que estos malvados todavía nos ocultan las plantillas. Y ahí estamos, armando puzzles. Por descontado, el documental tuvo un gran efecto entre gente mayor que hasta ese momento no se había atrevido a hablar. Ahí empezamos con una luz de gente que sí que quería hablar con nosotros y también una gran reacción con gente joven. Eso que llamamos ahora las terceras generaciones. Si me permiten una pequeña anécdota que es muy pedante, pero mi mamá, mi madre, siempre me dice nena, esto de la memoria histórica te lo inventaste tú. Es absolutamente incierto, mentira, horror, amor de madre. Pero sí que es cierto que hace 10 años el concepto memoria histórica, recuperación de la memoria histórica, estaba en manos de los expertos. Hoy hemos logrado entre todos que esté en manos de la gente. Queremos recuperar nuestra memoria histórica. Y de ahí esa gente mayor que cada vez tiene más empeño en hablar después de tantos años callados y de ahí esa gente joven que no es cierto que no esté en por nada y que no se interese en por nada. Por tanto, con estos documentales nosotros lo que hemos querido demostrar de algún modo muy modestamente es que el periodismo a veces, aparte de las tonterías que vemos en según qué programas de televisión, algunos en mi propia cadena, no se salva nadie, o preguntas absolutamente inapropiadas. Cuando el rey sale del hospital la pregunta creo que era no, creo que no era, creo que eso es de primero de periodismo, no es majestad como se encuentra, pero yo creo que a veces podemos demostrar que el periodismo podemos actuar como un cierto, un cierto, entre todas las comillas, un cierto contrapoder, un pequeño contrapoder en el que intentamos que no nos dosifiquen más el pasado, que no nos lo tapen más, que nos dejen estar de esa cultura de que es mejor no remover el pasado. Queremos esclarecer los hechos y eso es lo que intentamos. Y queremos romper de un modo, de una vez por todas, ese axioma perverso de que la memoria es rencor, es follón, es problema, en cambio el olvido es lo guay, es la reconciliación, es lo moderno, es lo democrático, es lo saludable, lo pacífico, lo educado. Pues no, no es cierto. Bien, les voy a mostrar ahora un pequeño fragmento de la otra parte, de los niños dos. Y ahí va, a ver si brevemente logramos salir de aquí, y espero convenciéndoles de que en el fondo es todo lo mismo, aunque sean historias muy, muy distintas. Me llamo Lideria Hernández Rodríguez, nací en Tenerife y fui robada a mi familia biológica cuando tenía nueve años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!